Música Pues sí, una suerte que, bueno, lo primero que la Federación haya contado con nuestro club para celebrar este evento tan importante como el Campeonato de Andalucía de Primera y lo segundo que Almacenes y Pema para su décimo aniversario como torneo, pues bueno, haya querido hacer una cosa especial y se haya fijado en nuestro club y sobre todo en la gente que se haya volcado de esta manera otra vez, siendo el éxito más grande que hemos tenido dentro de los torneos amateur con 170 parejas, vamos, un éxito brutal, nunca habíamos llegado a esas cifras y súper contentos. Sí, nosotros hemos invertido muchísimo, ha sido un gran esfuerzo económico a pulmón y luego, bueno, también se está viendo cómo nos estamos volcando a nivel humano, estamos dando un trato inmejorable a la gente para que se sientan como en su casa y eso es lo que intentamos para que quieran estar aquí el mayor tiempo posible, a pasar todo su tiempo de ocio con nosotros. Nosotros encantados porque el público se va a delitar con partidos de primer nivel, partidos de cuartos de final, en el caso de las chicas, de cuadro de World Padel Tour y en el caso de chicos, pues los mejores de Andalucía y gente que ha pasado previas de World Padel Tour y que están a un nivel altísimo, así que, nada, a disfrutar de primera y luego también, bueno, de las otras categorías que tenemos. Sí, sobre todo, nada más conocido, llevamos diez años, que es el décimo torneo, llevamos diez años, lo que tenemos que incentivar más, dar un plus más y este año lo hemos conseguido, gracias a Jesús, al equipo de todos los que organizan Cerro del Águila, por meter la federación aquí puntual, ha sido una cosa espectacular, nunca lo hemos conseguido, también es espectacular, más de 150 parejas, algo increíble. Lo que hacemos es una empresa de materia de construcción familiar, nos dedicamos a la venta de suministros de materia de construcción, desde todo, contenería, azulejos, grifería, transporte, materiales, bastos, todo en general. Y esto simplemente porque nos gusta el deporte, nos gusta proporcionarlo, y una manera de llamar la atención, como se dice en comunicación. No nos podemos olvidar, aunque nos conozcan, pero tenemos que ir llamando ahí a la puerta y dando a conocer a los pocos que van saliendo nuevos. Sí hace que atraiga a ver ese espectáculo, como hemos visto hoy los partidos semifinales, ayer, cuarto final, incluso después la final, a que venga gente local a ver el espectáculo como pasó con el juego del Turo Challenge, el que se conectaron también aquí. Entonces eso atrae gente, en la publicidad. Al fin y al cabo, marketing, de una manera o de otra, pero que se trata de esta publicidad. ¡Muchísimas ganas de jugar este torneo! Porque llevo ya dos o tres años sin poder jugarlo, por temas de que mi compañera siempre ha sido de fuera y no podía jugarlo, no tenía una compañera para jugarlo y tenía muchas ganas de jugarlo. Y bueno, la verdad que mucha alegría por haber conseguido el título. En una nube. Simplemente ahora estoy en una nube, porque en la anterior entrevista que me hiciste ya lo dije y yo, vamos, no me imaginaba esto, ni por asomo me imaginaba esto, porque, como tú bien has dicho, hemos pasado, tanto él como yo, hemos pasado por una lesión bastante gorda y yo pensaba, porque claro, me llegaron a decir que me iba a quedar cojo y que me olvidaba de la competición. Entonces esto es como un regalo de la vida, es una segunda juventud, como yo digo. ¡Gracias!